Hoy les traje estas flores muy fáciles de hacer, la podemos hacer en cualquier tipo de hilo, vamos a comenzarlas con un aro corredizo y 6 puntos bajos dentro del aro, esta cadeneta no vale como punto. Vamos a comenzar con 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos dentro del aro. Cierro, sigo con 2 puntos en cada punto, en total son 12 puntos bajos que vamos a trabajar en la siguiente vuelta. Pueden tomar un marca puntos, aquí 1, vamos a marcar el punto aquí en el primer punto. Vamos a hacer un punto en el mismo punto, entonces son 2, 2, 3 y 4, 5 y 6, son 2 puntos en el mismo punto, un aumento en cada punto. 7 y 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a retirar el marca puntos, aquí voy a cambiar de color, por lo tanto cuando trabajo el último punto bajo no lo cierro completo, porque voy a cambiar de color, entonces cierro el punto con el color de contraste. Vamos a dar el hilo para cerrar un poco. Ahora sigo con un punto alto en el primer punto, un punto alto en el segundo punto, un punto alto en el mismo punto, para ir formando los pétalos. Estas flores las pueden realizar con cualquier tipo de hilo y pueden hacer muchísimas combinaciones. Entonces aquí termino con una y dos cadenas, en el mismo punto trabajo un punto bajo. Ahora sigo en el siguiente punto, trabajo un punto alto, uno, un punto alto en el siguiente punto, dos, un punto alto en el mismo punto, llevamos tres, una y dos cadenas, que la vamos a fijar aquí en el mismo punto con un punto bajo. Entonces cada pétalo está formado por cuatro puntos, contando con las dos cadenetas. Aquí trabajo un punto alto, en el siguiente punto un punto alto, un punto alto en el mismo punto, como aumento, una y dos cadenas, un punto alto, quise decir un punto bajo, para terminar el siguiente pétalo. un punto alto en el siguiente punto, en el que sigue un punto alto, en el mismo punto un punto alto, una y dos cadenas, aquí en el mismo punto un punto bajo. Así se va formando esta hermosa flor. Ahora vamos a hacer un siguiente punto alto, en el punto que sigue un punto alto, un punto alto en el mismo punto, y dos cadenas, una y dos cadenas aquí, en el mismo punto, un punto bajo. ahora sigo con la vuelta de puntos bajos alrededor de los pétalos, y podemos trabajarlo con un punto de contraste. Entonces si queremos cambiar de color, al trabajar el último punto, al trabajar el último punto, no cerramos el punto completo, y cambiamos de color. alamos el color del último punto, y aquí, voy a terminar con un punto deslizado, para unir estos pétalos. Entonces aquí sigo con un punto bajo, un punto en cada punto. uno, dos, tres, cuatro, cinco, aquí en este punto que sigue, trabajo un punto deslizado, para darle forma más redondeada al pétalo, o más marcada aquí, en la unión de cada pétalo. Aquí sigo con puntos bajos, uno, dos, tres, cuatro, y cinco puntos bajos, en el punto que sigue, un punto deslizado, así, por todo, por toda la vuelta de los pétalos. Espero les haya gustado, si les gustó esta flor, pueden darle likes, manito arriba, no olviden de suscribirse a mi canal, para recibir siempre los últimos videos, que les preparo, para todos ustedes. Seguimos con, en punto bajo, un punto en cada punto, fíjense que estoy tomando la hebra, por la parte de atrás. Aquí tomo el punto completo, y trabajo un punto deslizado. Sigo, uno, dos, tres, cuatro, y cinco puntos. Aquí, en el punto que sigue, trabajo un punto deslizado. Así he terminado, la vuelta, para estos pétalos. Vamos a jalar, los hilos, en las vueltas anteriores, que luego anudaremos, y ocultaremos, por la parte de atrás. Gracias. Gracias. Gracias.